...intentar discutir algo que ya tienen predeterminado, ¿no? El plan golpista que aquí se ha denunciado desde la primera semana en el Congreso sigue su curso. Recortar el tema de la cuestión de confianza del Presidente, a pesar de que saben muy bien que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado dos veces al respecto. Que por eso ha sido observado por el Presidente e intentarlo poner por insistencia sabiendo que una vez más va a terminar en el Tribunal Constitucional que les va a decir al Congreso que lo estamos haciendo recontra mal, es darle la razón a cuánta gente que está en la calle que entiende que este Parlamento se dedica a cualquier cosa menos a trabajar por la mayoría del país. Esa es la realidad. Y claro, esto va en la línea de lo que algunos han dicho, ¿no? No tirarse contra el gabinete, ir ministro por ministro, no aprobar la ley de presupuestos, generar caos, que va en la misma línea de lo que hoy día ha salido en los portales que ciertos sectores que han apoyado las campañas de ya sabemos quiénes, tienen un plan para generar zozobra en el país. De cerrar carreteras, de pagar a medios de comunicación, como eran los 90, pues, ¿no? Para poner contenido contra Pedro Castillo, contra Perú Libre, pagar a ciertos sectores de transportistas para que cierren las carreteras y generaran más caos en el país. Como bien saben, esto va a demorar, ¿no es cierto? Ustedes lo aprueban al caballazo el día de hoy. Y hasta que llegue el Tribunal Constitucional, tienen un tiempito ahí para jugar, pues, a ver si existe incapacidad moral del presidente para tumbárselo de una vez. Esa es la realidad. Y es una pena, ¿no? Porque hemos tenido sustentos tan bonitos como los de Raimundo, los de Balcázar, y otros que les han explicado ya, pues, como dicen los muchachos, hasta con manzanitas, de qué se trata esto. Pero nada vale la pena, porque están clarísimos en lo que quieren hacer. Quieren vacar al presidente. Quieren tumbarse los gabinetes. Quieren censurar a todos los ministros que se les alcance a la mano. Y eso es irresponsable, no con el Parlamento solamente, que ya bastante mellada tiene su imagen en el país, sino que es malísimo para la patria. En un momento donde todos deberíamos jalar para el mismo lado, en medio de una pandemia que ha llevado a más de 200.000 peruanos, que ha hecho que millones de peruanos se queden sin trabajo, con un pueblo que está reclamando todos los días que nos pongamos a trabajar para salir de los problemas en salud, en educación, en trabajo. Estamos aquí resguardando los derechos de algunos que no quieren que el presidente tenga facultades para pedir cuestión de confianza cuando así lo determina la ley. Parece que una vez más vamos a tener que terminar con lo mismo que le dijimos en el último debate acerca de este tema. Ustedes podrán tener los votos, pero no tienen la razón. Ustedes podrán hacer una mayoría abusiva, porque realmente eso es lo que son, una mayoría abusiva en contra de un gobierno al que no le van a perdonar haberles ganado las elecciones a los más poderosos de este país. Recupérense del trauma que les ha generado la derrota y pónganse a trabajar en función a los intereses de la patria, no a los intereses de aquellos que quieren boicotear la democracia y este gobierno que representa a la mayoría de los peruanos. Muchas gracias.